Estamos con invitadas que habitualmente vienen a contarnos excelentes propuestas. Geraldine Bichachi de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, propuestas para estas Pascuas en nuestra ciudad. Propuestas comerciales. Propuestas comerciales. Sí. Bueno, en este caso vamos a proponerles tanto a los residentes y a los que han vivido toda la vida en Tandil, como a los turistas, porque es un fin de semana largo, extra largo y además de mucho turismo. Les proponemos acercarse a nuestros centros comerciales, a Quintana y a Microcentro, con puntualmente una oferta de shock que es para el sábado 31 de marzo en todos los comercios adheridos en Quintana y en Microcentro, que sería todo el radiocéntrico. No solo la H, como muchos creen a veces que es del centro comercial abierto, a comprar con el 40% de descuento. ¿40? El 40% de descuento, sí, que es una oferta bastante grande, bastante, bueno, teníamos como este propósito de atraerlos, porque, bueno, el centro, digamos, Tandil es visitado en Semana Santa en muchos sitios, pero el centro, bueno, no es de los circuitos verdes o de los circuitos tradicionales de Semana Santa. Entonces hay que atraer. Exactamente, sobre todo para el consumo, para las compras. Hay muy buenas propuestas gastronómicas también, así que se puede combinar un paseo y de paso hacer una compra de algo local, de cualquier, de los rubros más importantes. O sea, el comercio adherido va a tener algunas propuestas. Exacto. En general, es todos los artículos, hay algunos que tienen selección de productos, se puede consultar el listado en la página web de la Cámara Empresaria, también salió en el diario esta semana. Sí. Igual el comercio va a estar identificado. Exactamente, está identificado con una cartelería de Pascua Gigantes y especificada la oferta, que es 40% y o, porque pueden ser las dos, 20% con tarjeta de crédito y cuotas sin interés. Son esas dos, algunos tienen las dos, otros tienen una, pero en todos los casos son comercios adheridos, hay más de 30 comercios adheridos, así que es interesante. Quintana está casi estrenando su nuevo centro comercial, así que para los que vayan van a ser unos precursores. Voy a tener que ir a ver cómo quedó. Sí, está quedando un oso, todavía no está el lanzamiento oficial, pero están en los últimos detalles de los ensanches de esquina, es una remodelación, bueno, que inició el proyecto en el 2015 y bueno, ahora se está concretando, hacía falta. Está quedando precioso, un paseo de compras que va a quedar muy lindo. Así que los invitamos, los invitamos a adelantarse y a, bueno, a comprar sus huevitos también. ¿Sábado todo el día? Sábado todo el día, todo el día, full todo el día en los comercios adheridos. Me encantó, así que para aprovechar, hoy me preguntaba alguien el tema del estacionamiento, yo creo que el sábado no... El estacionamiento es, por una cuestión municipal, desde las 2 de la tarde no medido, es decir, a partir de las 2 de la tarde se puede estacionar sin ningún tipo de pago, de arancel o de... Pero a partir de las 2 de la tarde, si no se puede estacionar, bueno, es 2 o 3 cuadras para salir del radio de 4. Sí, porque a veces vienen turistas y te preguntan. Sí, cierto. Y por ahí el privado está lleno por mucha gente, si no me voy a comprar una tarjeta por un día. Bueno, cosas que nos iban preguntando, pero está bueno que a partir de las 2 de la tarde ya quede liberado. Exacto, sí. Y bueno, todo el mundo pueda ir y aprovechar esa súper oferta. Me encantó esta propuesta, Geraldine. Y está bueno porque cuando viene mucha gente siempre nos quejamos que los comercios no abren. Bueno, así que van a estar ahí a disposición y con muy buenas propuestas realmente para aprovechar. Para que se lleven. Y para que se lleven todo. Se lleven todo. Gracias, Geraldine. No, de nada. Gracias a vos. Geraldine Bichachi de la Cámara Empresaria.